¡Suscríbete al canal! ...donde vas a aprender en un día a hacer chocolate, bombones, barras, rellenos, todo, todo, todo. Vas a salir de esa clase siendo un experto en chocolate y en bombonería. El 5 de julio, recuerden que ingresan en el Facebook de Volverás a mí y ahí le van a informar cómo tienen que hacer para inscribirse. El 5 de julio, que es sábado, creo, ¿no? De 10 hasta 5 de la tarde. Compartimos todo el día juntos ahí aprendiendo. Invitación extraordinaria para aprender. Y ahora, manos a la coca de patata. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos harina. Yo te voy diciendo. Harina, yo acá tengo 4 ceros, pero si tenés 3 ceros, vas a poder utilizarla igual. Sí. Esta receta, ya te digo, es típica de Mallorca, muy característica. Generalmente en esa zona le dicen a coca a lo que es todo pastel. ¿Sí? Porque coca viene de... O sea, es un pastel de papa. Claro. ¿Veis? Un colorado, es un pastel de papa. Es como un gnocchi con más harina y horneado. Pero dulce. Pero dulce. Pero dulce. Sí. Porque dijiste para comer con chocolate caliente. Pero dulce. Entonces colocamos. Bueno, ¿y qué le agregamos? ¿Qué es eso? Harina. Esto es el puré de papas. ¿Sí? Puré de papas. Harina. Harina teníamos 850 gramos. ¿Cuánto de puré de papas? De puré tenemos unos 300 gramos aproximadamente, ya de puré hecho. 300 gramos de puré hecho. De puré hecho. ¿Con cuántas papas más o menos? Y más o menos ponés medio kilo y después pesás. Medio kilo de papas y vas pesando. Después pesás y que te sobre siempre, sí. Tenemos azúcar. Puré de papas con azúcar. Esto es una cosa de loco. No, está buenísimo. Claro, pero vamos a ver, vamos a... Que vitificar un montón de cosas, chicos. Presten atención a esta receta, les pido por favor. ¿Qué pasa? La papa le da mucha humedad. Mucha humedad. Así que va a quedar buenísimo. Y fíjate que estamos puré de papa y azúcar. Exacto. Estamos poniendo prácticamente todo junto. Lo que te voy a pedir es que me rompas un poquitito ahí. ¿Lo qué? Sí, los huevos allá. Ah, da, da. Te te rompo. Dale. Estos, estos. Esos, esos, esos. ¿Acá? Sí, los tres, por favor. Pero vamos a ponerlos de a uno. Sí, sí, porque si alguno llega a estar feo, arruinamos toda la preparación. Exactamente. Este está en perfectas condiciones. Eso está perfecto. Esta receta es típica de Valdemosa, que recién te comentaba, que es un pueblo que está también allí en Palma de Mallorca. Me trae la tacita. Ay, perdón. Mirá, mirá, mirá ese plano que tenemos ahora. Mentira. Mirá. ¿A dónde está? La cámara robótica allá. Uy, se me va a ver la... ¿Eh? Eso iba a decir. Bueno. Voy a tener que venir con sombrero ahora. No, no sé. Bueno, chicos, es la... Ah, ¿qué se le va a hacer? Tomá. Otro, otro. Incorporá al otro. Basta, qué mal... Mirá lo que es ese... No, no. Pará, ¿y quién usa esa...? Devóleme la taza, te pido, por favor. ¿Quién usa esa... Esa cámara hace ver el fraile. ¿El fraile? Sí, se llama fraile. No llegué a tanto. Estamos ahí, estamos en la transición. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué es eso? Pegué, te extrañamos. ¿Y el otro? Igual se le ve el fraile. Es bowling. Muy bien. Pará, Fede, ¿quién usa esa cámara? ¿Cómo es? Ah, es un misterio, es un misterio. Tenemos a Javier. ¿Y cómo se llama? Porque es un robot. Javier se llama, Javier. Ah, Javier se llama a la cámara. El robot nuestro de cada día. Mirá vos. Sí. Me encantó, no lo tenía. ¿Cómo cambiaron las cosas? Pará, ya me perdí lo que estaba haciendo. Pusimos prácticamente todos juntos, ¿sí? Los secos, los ingredientes secos, que en este caso es la harina únicamente. Le colocamos aceite, leche, los huevos, azúcar, los huevos, aceite y leche, que son 50 gramos de cada. Ahora te voy a pedir que me pases la levadura, que en este caso, vieron que generalmente yo no uso mucha levadura. Él no es de usar levadura. Yo no soy de la levadura, salvo que sea... En este caso, sí. Y la deshacés con los dedos, dos pancitos, ¿no? Sí, son 30 gramos, ¿viste que cada cuadradito te trae 15? Entonces, le vamos a colocar dos. Recuerden la levadura, mantenerlo en la heladera. Ahí está, mirá, ahí querías conocer a Javier. Y bueno, ahí está marcando los planos, ¿viste? Aprieta ahí y apaga, y ahí está. No, pero me encantó. Qué modernos que estamos. Otra que Europa. Y después le voy a pedir, después más adelante, que haya ahí todos los movimientos. ¿Han los movimientos? No, pero ahora no, ahora no. Porque está programando. Cocina bien. Qué bueno, sentí el aroma que está alargando. ¿Por qué está alargando este aroma? Porque no tiene aceite, aceite neutro. Tiene aceite de oliva. Es una receta mediterránea. Ah, le puse aceite de oliva. Exactamente, receta mediterránea, mucho oliva por allá, por aquellas zonas. Le incorporamos, pará, le pusiste la manteca también. Ya le puse la manteca que estaba pomada. O sea, ya me estoy perdiendo los ingredientes. Voy a repasar. Repase. Harina, ¿cuánto? Harina son 850 gramos. Ah, puré de papa, 300. 300, qué memoria que tenés, 300 gramos. ¿Azúcar? Azúcar eran 220 gramos. 120 gramos. A eso le agregamos 3 huevos. A eso le agregamos 3 huevos. Luego le agregamos aceite. Aceite que tiene 50 ml o 50 gramos también podés pesarlo. Leche. Leche, misma cantidad, 50. Misma cantidad. Después le agregamos lo que es los dos pancitos de levadura. Los dos pancitos de levadura que son 30 gramos. ¿Y manteca cuánto? Y manteca tiene 100 gramos. Ya está, ¿no? No me comí ningún ingrediente, ¿no? Absolutamente nada. Yo acá lo que tengo es un poco de agua porque en caso de que la masa me pida agua le vamos a agregar. A veces la harina viene más húmeda o menos húmeda. Por eso que siempre lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Claro, la de la masa te dice, tengo sed, tengo agua. Estás deshidratada. No, depende. Porque necesitas que quede determinada. Ya te voy a mostrar el punto que necesitas, ¿no? Exacto. De la masa. Ahora la vamos a mostrar. Y ahí te vas a dar cuenta si necesitas agregarle un poco de agua. Porque ¿qué pasa también? A veces el puré nos puede quedar más seco o menos seco. Claro, depende de la humedad de la papa también. Exacto. Si tiene más agua no va a necesitar que le agreguemos demasiado. Una vez que prácticamente unificaste todos los contenidos ahí, todos los ingredientes. Manos a la masa. En la mesada y meta mano. Pará, que algo iba a decirte. ¿Qué ibas a decirte? No, ya me olvidé. Bueno, escuchá, pará. Más allá de que fue un viaje de licencia, de placer, ¿no? Sí, no sé si estaba bien. ¿Teniste la posibilidad de aprender algo? Bueno, esto lo aprendí allá. Claro, más allá de eso. Pero para aplicar en... ¿Volverás a mí? ¿Sabés que...? Pues volverás a mí ya está todo en mitad, ya está. Ya está. Vean las cosas que le pregunto. Los españoles le decían a él, escuchá, ven y enseñame acá, Luca. ¿Cómo es esto? En cualquier momento empezamos la gira europea. ¿Se viene la sucursal de Volverás a mí en España? Mirá, se viene... Yo estaba con muchas ansias de volver porque estoy con un proyecto nuevo. Atentos, atentos, proyecto nuevo. Que ya les voy a contar cuando se empiece, cuando se confirme todo, que va a ser algo que yo deseo desde hace mucho tiempo. ¡Apa! Sí, mucho, mucho tiempo. Así que ya en pocas semanitas les voy a contar lo que se viene. ¿Tiene que ver con tu trabajo? Tiene mucho que ver con la gastronomía. La gastronomía. Con el compartir. Sí. ¿Pero necesitas un socio? ¿Vos querés asociarte? Sí, porque vos te tengo una fe ciega en esto. A vos todo sorprendido no te va bien. ¿Pero necesitas un socio? Dale. Sí, sí, sí. Atento, ¿eh? Ojo, ojo que vamos a hablar de negocio. Con el pastelero chocolatero más talentoso que tenemos aquí en nuestro país. Me quedó ahí pendiente algo que te iba a decir que era importante y se me olvidó. Pero yo me voy a acordar. Acordate, acordate. Y le quiero mandar un beso a todas mis pochitas que me siguen. ¿Quiénes son las pochitas? Son las chicas que me siguen en Instagram, en Facebook, que van a mis clases. Ah, pochitas, vengan un día para acá, pochitas. Les mando un beso. Ellos se llaman pochitas. Claro, por eso. Porque les encanta lo dulce como a mí. Así que les mando un beso grande. ¿A quién no le gusta lo dulce? ¿A quién no le gusta lo dulce? Escuchamos. Trajo una caja de chocolate, Luca, del viaje. Recién tuvo el gesto de la gentileza. Ya no queda nada. ¿Ya no queda nada? Ya no queda nada. Quedan un par. ¿Pero le llevaron a los chicos del control? ¿Qué chicos del control? ¿No le llevaron? Bueno, guardá esas para ellos, pobres. Yo solo me comí 14 chocolatines. Ahí a la gente de la ciudad vieja. Ahí va Sofía a llevar el... No comieron. Dejale uno solo. Ahí va, va para ahí. Nota la marca. Voy para ahí. La caja ya muestra cuál es la marca. Bueno, mirá cómo quedó. Mirá cómo quedó. Mirá, viste que nos quedó bien, bien, bien lisita y no necesitó el agregado de mucho agua. ¿Por qué? Porque ya el puré estaba húmedo. ¿Ves, mirá? Sí, no le agregaste agua. Se despega. Quedó lindísima. Una vez que lo tenemos ahí, lo que vamos a hacer es ponerlo en un bowl o lo dejas reposar ahí a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen. Te voy a pedir si, por favor, me traes de la heladera. Sí. Que yo ya tengo uno pronto. Ah, papá, mirá, con las mismas... Que ya está crecidito. Con las mismas cantidades de los ingredientes. Mirá cómo se... Exactamente. ¿Cómo se... Esto por qué están filmados? Porque yo lo dejé. Sí, porque ellos están con la cámara. Por eso están filmados. Está bien, está bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Se lo merece, se lo merece. Tiene que haber... ¿Por qué tiene film? Tiene que haber una terna, terna se dice para los iris de chistes, ¿no? Estaría buenísimo. ¿Por qué tiene... ¿Y por qué no una revelación cocinero? No, para mí tiene que haber hoy en día el rubro cocinero en televisión. Yo creo... Yo tendría que haber. El rubro cocinero en televisión. En Buendía Uruguay arrasamos. Sería muy difícil elegir entre los grandes cocineros que tengamos en Buendía Uruguay porque son todos buenos, extraordinarios, maravillosos y talentosos. Bueno, pero nos pueden dar en conjunto a los cocineros de Buendía Uruguay. Muy bien, me gusta, me gusta. Somos un equipo. Somos un gran equipo. Somos un equipo. Te decía... ¿Por qué decías que tenía film? Mirá qué lindo, mirá qué lindo el... Mirá el tramado acá. El tramado. Esto es lindísimo. Esto es el efecto de la levadura. Esto es lindísimo. Viste que la cocina... Que hace que se gasifique. La cocina es una alquimia. La cocina, sobre todo en la pastelería, nosotros mezclamos agentes leudantes, transformamos la materia. Es todo... Vos lo que tocás lo transformás en oro. Es así. Ojalá. Ojalá. Bueno, te decía... Pará. Vos dijiste temperatura ambiente y lo tenías en la heladera. Lo tenía en la heladera. ¿Por qué? Yo esto lo preparé anoche. Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo lo dejaba a temperatura ambiente, esto se me iba a disparar y se me iba a... Se me iba a... Se me iba a quintuplicar. Entonces, cuando lo haces de un día para el otro, lo dejas en la heladera. Lo dejas bien enfilmado, cosa de que no se seque y no se le haga una cuatrita. Perfecto. ¿Sí? Y lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos. Una vez que... Quiero saber cómo termina este plato maravilloso. Una vez que desgasificamos... Sí, desgasificamos, chicos. Mirá, agarras ahí una bolita y hacemos. ¿Cómo hacen el tema de la bolita? Y dejamos. Mirá, ayúdame. ¿Me comuniquedas? ¿O te da cosita? ¿Eh? Ahora que me voy a lavar las manos. Lavate, lavate. Hacemos las bolitas ahí que... El formato es esto, ¿sí? Una bolita. Tenemos la... ¡Ah! Ya me acordé lo que te iba a decir. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Ya me acordé. Esta receta, esta receta tradicionalmente se hace con grasa de cerdo. Mirá, lo más importante, me estaba olvidando. ¿Por qué? Pero nosotros lo hicimos con manteca. Está, y a ver, por ejemplo, los uruguayos que le metemos grasa de vaca y eso. De cerdo. De cerdo. Grasa de cerdo. Si conseguís grasa de cerdo, en vez de 100 gramos de manteca le vas a colocar 100 gramos de grasa de cerdo. Hacete así, mirá. Si no tenés la grasa del cerdo, lo que haces es... Y tenías razón, y tenías razón. Bueno, muy bien. Igual eso ahora lo sacudimos. Si no conseguís la grasa de cerdo, lo podés hacer casero, si estás en el interior y estás acostumbrado que está buenísimo, casero mejor, lo haces y te lo preparás esta receta con la grasa de cerdo. Si no, utilizás 100 gramos de manteca. Ni más, ni menos, ¿sí? Acá tenemos las bolitas. Ya tengo la placa preparada. Va a llevar temperatura de horno 175 grados. ¿Cuánto? Unos 15 minutos aproximadamente, ¿sí? Lo sacamos del horno, lo vamos a dejar reposar unos 10 minutitos hasta que sentí bien y luego los espolvoreamos. No me quedó tan mal. No, te quedó increíble. ¿Sí? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí. Le quedó increíble. Tanto como increíble. Le quedó increíble. Pobre. Le quedó increíble. Sí. Venga. Los quiero ver. Esa tira letra de atrás, pero la queremos ver acá en vivo, a ver cómo le da el... Claro, escúchame. No me toren. Claro, vení. Va a salir horrible, pero lo voy a hacer igual, no me importa. Tú me criticaste mi bollo. A ver, agarra. Muy bien. Me quedó medio poquito, ¿no? Y a mí me parece. Bueno. Otro increíble. Igual me están haciendo chorrería porque ustedes acá tienen... No son gnocchis. No, bobo. Pero acá tienen esto, ¿cómo es? ¿Harina? Está haciendo los malfatis que hizo Soka ayer. ¿Querés harina? Perfecto. Bueno, me quedó hecho aún. Se lo vamos a dejar así para ver cómo queda después de hornear. ¡Marcalo! 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 Se lo vamos a dejar así. Está igual. Me está haciendo bullying. Después mostramos el de Fede, el de Sofi y vemos ahí las diferencias. ¿Sí? Horno, 175 grados, 15 minutitos. Yo ahora voy a terminar al resto. Luego sacamos y simplemente se espolvorean con azúcar cuando lo presentamos. ¡Ah, maravilla! El horno ya está precalentado, no se olviden. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me dijiste? Acá yo no los voy a dejar leudar por falta de tiempo, pero en casa lo vas a dejar duplicar y después lo mandás al horno. Ah, fuera. En el ambiente de dejar duplicar. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno, pará, escuchá. ¿Cuánto tiempo de horno me dijiste? Unos 10, 15 minutitos. Muy bien. Bueno, yo aprovecho que está Sofi acá, que está con un atuendo que hoy me está dando que hablar, porque para muchos es colegiala, para otros es porrista. Voy a aprovechar que para mí es como una porrista. Aquí estoy en la cocina con la obra de arte. Voy a girar un poquito así, así ven. Así ven. La perfección, ¿no? Uno lo hizo Sofi, el bollo de Sofi, otro es el bollo de Federico. Adivinen, a ver. Saquen sus propias conclusiones, señoras, señores. Vamos a poner así el bollo de Sofi y el bollo de Federico. Disculpame, rústico. Claro, a vos mirá, se te abre y no te dicen nada. A mí se... No, no es una cosa que se abra, pero no importa. Está bien. Parece un pan casero. Lo importante es que sea sabor. Le falta un pan... Le parece un pan casero. A mí no se me abrió. No se preocupe, me lo como yo. A mí no se me abrió, a mí quedó uniforme, quedó... No, no, pero eso es para ponerle el relleno. Claro, eso es normal. Por favor. Normalmente le vamos a poner... No es una manteca. Por último, lo vas a dejar enfriar unos 5 minutitos. Lo terminamos con azúcar impalpable y luego lo presentamos. Vas a ver que es un pan... Mirá, vamos a mostrarlo. Es bien aireado, ¿ves? Es bien húmedo, es bien aireado, es esponjoso. Es lo más. Para estos inviernos que se nos están acercando y que está bien frío, lo ideal es este pancito que hicimos rápido, con pocos ingredientes y riquísimo. Y acompañarlo con un chocolate caliente. Obvio. Gracias. Maestro de los maestros. Gracias. Te extrañamos. Gracias. 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 Gracias.